Voz de la Patria Grande Un dron asesino reutilizable y controlado por inteligencia artificial. El llamado Roadronner es un vehículo aéreo modular de despegue y aterrizaje vertical autónomo que está diseñado para tener bajos costos. Anduril, una startup, líder en tecnología de defensa estadounidense, ha desarrollado un nuevo dron controlado por inteligencia artificial. Diseñado como una plataforma de bajo costo y alta potencia. A diferencia de múltiples drones suicidas, el nuevo vehículo es reutilizable. El llamado Roadronner es un vehículo aéreo modular de despegue y aterrizaje vertical autónomo que está diseñado para tener bajos costos. Anduril también ha desarrollado una variante llamada, Roadrun Ammunition, o Roadrun Ram, un interceptor altamente explosivo, que puede llevar una ojiva y también destruir amenazas aéreas. La capacidad de despegue y aterrizaje vertical le brinda al Roadronner. La flexibilidad de lanzarse rápidamente y regresar a cualquier ubicación para su recuperación y reutilización a un costo casi cero, reza un comunicado de la compañía. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!